ah y tengo ese muchacho el problema que se llama la pobreza la mujer dura de santiago mi hermano bien personal y el destino de la casa bueno casi 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 un hombre el hombre que es un tema durísimo donde está la gente en el baje de eje nueve, la gente de allá arriba bueno, dale, saluda a tu gente y mete mano como tú sabes ya, un saludito para mi gente, ya, la gente es guácala, la gente con la carpeta de los estudiantes oye, esta gente que maría el minimum y el cobrador lo que están al lado son los pasajeros DJ, oye, nos van a sobrarse por un tema bacanísimo para ustedes suéltala DJ yo, que es lo que que es lo que ven que necesito tan solo un minuto de ti es que te quiero mujer anoche soñé contigo y juro no quería despertar porque te quiero yo no me voy a querer cuando yo estoy contigo siento que yo tengo un abrigo el frío no me molesta y el calor está conmigo tú eres la mujer la que me hace suspirar y cuando estaba en la cama la que me hace sembrar tú eres también el mundo no existe otra mujer tú eres la única por la que podría en lo que sea analiciendo la gente que te eche mujería y que tengo que hacerlo a veces que no haría porque tú estabas conmigo yo hace un día y ahora que te tengo dicho me lo merecía porque fuiste en mi vida la que me ayudaría a vivir la realidad ya no vivirla cuando se abajo en la cama no deje que se apague la llama porque eso es lo que sentimos fuerte y eso lo llama y tú lo sabes que en mi vida está mal fuerte bebé no quiero hacerte el amor porque es la primera vez por quien me gusta y yo por ti mi sangre derramo quieres te compro el vestido que esta noche lo que saben si te beso siento que eso es mi locura solo cuando estoy contigo a mi la sangre me cintura ven que necesito tan solo una noche de ti porque te quiero mujer anoche soñé contigo y juro no quería despertar este te quiero porque son demasiadas cosas las que yo te he dado las que terminaba para que me deje abandonado no vayó la dinastía decir quién me quería si sabía que era falso la voz que tú me tenías trataba cada día a salir de lo que sufría y no podía porque de lo amor nada sabía llenar mi mente vacía era lo que hacía pero con tus sueños falsos llenaste para que hacía yo quería esto es todo lo que tuve en lava pero como si todo lo que a mi me lo quitaba yo sufrí viví lo que yo nunca pensé de perder este amor del que nunca me alejé y es verdad que yo viví sabes si no puedes resistir varios recuerdos que no fueron tu pasión traté de retener y de buscar la solución pero ya no había tiempo que tenía su decisión sé que necesito tan solo un minuto de ti es que me quiero mujer anoche soñé contigo y cuando quería despertar estaba lleno de placer me lo penes que viene la sergente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.